Y así es como nos quedó nuestro gelapastel. Espero se animen a prepararlo. No les voy a decir que es fácil, no, es trabajo, pero con mucho amor. Miren, le puse brillitos. Todo es comestible, todo. Y este es con motivo de el cumpleaños de mi morenita, mi Lala. Bueno, mi gente, aquí les dejo esta idea y espero se animen a prepararlo. Vámonos al paso a paso. Aquí les dejo estas fotos del pastel, gelatina y pastelito, bien rico, bien delicioso. Espero se suscriban al canal. Hola, mi gente, pues aquí ya tengo el pastelito. Lo dejé toda la noche. Y lo vamos a rellenar. Vamos a ponerle betún. Relleno de chocolatito. Muy rico, por cierto, este relleno. No le voy a poner mucho porque no quiero que esté muy alto. Y le vamos a poner Oreo. galleta Oreo troceadito. Ahí se escuchan ruidito, perdón, pero es que están trabajando. Y poquito, poquito arriba, nada más para que pegue la otra parte. Y esto va a hacer muy rápido. Aquí tenemos la parte de arriba del pastelito. Voy a ponerlo. Voy a ponerlo. Voy a ponerlo. Ahí, así. Ahorita lo voy a embetunar acá por encima y por los lados. Para nuestra gelatina necesitamos una bolsita de gelatina cristalizada. Yo voy a usar esta parte, le puse una cucharada de grenetina, miren. Así se la puse acá adentro y se la revolví bien, bien, bien. Para usarla en un litro de agua para disolverla y tengo duraznos en almíbar, tengo este colorante que voy a usar y mi grenetina, la voy a hidratar, hay que hidratarla con un cuartito de agua, un cuartito de agua al tiempo, o sea, temperatura ambiente así. Y la disolvemos bien, 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 bien. Y la vamos a dejar que hidrate y que se haga como una esponjita. Y ya después la vamos a disolver. Tiene que quedar bien mojadita de todos lados. Bueno, ahí está. De esta grenetina son tres cucharadas de estas, tres. La vamos a dejar ahí que repose. Bueno, para nuestra gelatina de queso vamos a necesitar una barra de queso filadelfia, dos tazas de leche regular, una lechera o condensada y una leche clavel. Y todo esto lo vamos a moler en la licuadora y una cucharadita de vainilla. Pero ese procedimiento lo hacemos al ratito, ok. Nuestra gelatina ya está fría. Miren, esta gelatina es muy rica, sabe muy rico, sabe a piña. Y este es el molde que yo voy a utilizar. Miren, a este molde lo que tenemos que hacer con una servilletita y aceite del de tu cocina. Lo vamos a embarrar por todos los lados. Si tienes spray, dale una sprayadita. Y esto se engrasa para que no se nos vaya a pegar. Para que tengamos un desmoldado casi perfecto o perfecto. Esperemos que todo salga bien. Bueno. No tanto aceite. Bueno, ya que está ahí aceitadito. Y nuestra gelatina ya está fría. Ok. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Todo el contorno y vamos a llevar a semigelar. Pues aquí ya tenemos nuestra grenetina derretida. Yo la derretí en una ollita. Le puse agua. Y ya que hirvió, le apague y puse mi... Este contenedor adentro y hasta que se disolvió. Miren, sin un grumito. Ok. Bueno. Esta la voy a echar en la licuadora. A vaciar. Ya que esté moliendo. No lo van a ver porque... Este... No quiero que haga muchísimo ruido. Entonces aquí voy a poner mi queso. Entonces aquí voy a poner mi queso. Y las dos tazas de leche. A moler. Y la vainilla. Yo le voy a estar poniendo aproximadamente una cucharada. No la mido porque ya este... Ya sé y lo hago al ojo. Pero es una cucharada de estas. Voy a moler esto. Y tres cuartos... De la leche condensada. O lechera. Lleva una lata. Pero yo no la quiero tan, tan, tan dulce. Entonces voy a moler. Pues ya lo molí. Y aquí tengo un... Container. Contenedor. Y la voy a vaciar. Preparen esta gelatina de queso. Queda riquísima. Y si te dedicas a la venta. La verdad que se vende muy bien. Y aquí le voy a incorporar. La leche clavel que nos faltó. Y el colorante. Voy a revolverla. Y la voy a dejar a un lado. Hasta que mi gelatina del... Del refri ya esté semi cuajada. Pues aquí ya está semi gelada nuestra gelatina amigos. ¿Cómo se van a dar cuenta? Cuando tu dedito lo pegues. Y se viene un pedacito. Todavía está bien. Para que puedas este... Poner lo que le vas a poner. Pues aquí vamos a hacer maniobras. Aquí está el pastelito. Yo lo tengo que voltear ahí. Entonces me voy a ayudar. Ay no, ya como. Bueno, ya que está ahí. Lo voy a centrar. Y le voy a poner la gelatina de quesito. No va a pasar nada porque la otra está semi... Semi... Semi cuajada. Y esta está completamente fría. Y aquí pues ya vieron que quedó más alto el pastel. Pero ya que esté la gelatina. Le voy a recortar. Cuando la vaya a desmoldar. Yo puse mi molde en una charola. Para que me dé chance de manobrearla bien. Aquí miren. Sin miedo al éxito mis chavos. No sé quién inventó esa frase. Pero me agrada. Sin miedo al éxito. Pues ahí ya. Ya está. Porque creo que si le pongo más. Se me va a desparramar. Ahí está. Pues ahora sí mi gente. Hay que llevarla al refrigerador. Hasta que esté bien firme. Y lo recomendable que sea toda la noche. Así es que. Mañanita nos estamos viendo por aquí. Ya está nuestra gelatina. Después de que se estuvo sabroseando toda la noche. Le voy a quitar este exceso. Pues ya se desmoldó la gelatina. Aquí se me quedó pegado. Porque el duraznito. Quedó pegado al molde. Pero. Con gelatina transparente. Le di su arregladita. Si es que no se estresen. Todo puede pasar. No se grabó la desmoldada. Pero hay que ser honestos. Y bueno. Le voy a dar una decoradita. Y ya les presento el final. Como nos queda. Ok. «Suscríbete al canal»